Hola que tal amigos, el día de hoy en este video vamos a ver como reparar un refrigerador de marca General Electric, es un refrigerador duplex ok, el tablero funciona bien, antes que nada quiero aclarar que este modelo de refrigeradores tienen dos problemas, son dos fallas por las cuales son muy comunes que tenga este refri ok, la primera de las fallas es cuando el tablero no enciende si ustedes su tablero no enciende nada, no acciona y abren y ven que si esta encendida la luz es porque la tarjeta esta dañada pero esa tarjeta se puede reparar muy fácil y muy sencillo ok, si ustedes conectan su refri y simplemente no prende nada el tablero, no acciona nada como en este caso que si, si ustedes no acciona nada pero si tiene luz y el tablero no enciende es porque la tarjeta esta dañada les repito este es un refrigerador de marca General Electric ok, la segunda falla que tienen estos modelos es que al parecer esta funcionando normal todo se escucha el motor, se escucha el ventilador pero simplemente no enfría no enfría y lo que vamos a hacer en este caso la falla que tiene es porque le hace falta gas ok, le falta gas, tiene una fuga hay que identificar donde tiene la fuga tenemos que soldar la fuga y también tenemos que hacerle la carga de gas ok, entonces esas dos cosas son las fallas mas comunes de este refrigerador de fuera de eso el refri es muy bueno yo lo recomiendo bastante la verdad para que falle alguna de esas dos cosas tiene que pasar años el refri es de muy buena calidad y son fallas que son fáciles de reparar lo que es la reparación de la tarjeta solo se cambia lo que es un eliminador de corriente y vuelve a funcionar sin ningún problema y en este caso que es la fuga de gas pues se repara muy fácil y muy sencillo como pueden ver en este caso el refri marca como si estuviera funcionando normal todo, el display, todo entonces tenemos el problema de la fuga de gas que no tiene gas hay que reemplazarlo ok, vamos a ir a la parte de atrás aquí tenemos el compresor el motor ventilador de la condensadora ok, aquí en la parte de atrás tenemos lo que es una tapita de metal esa tapa ahí es donde está la tarjeta que les comenté al principio esta tarjeta es muy fácil de repararla si no enciende solo hay que cambiarle a un eliminador este no es el caso pero dado caso que el de ustedes no encienda nada solo las luces es porque el eliminador está dañado y lo tienen que reemplazar que es muy fácil y económico este refri a la persona, al dueño ya le habían puesto gas claro, pero solo le pusieron gas y no le identificaron la fuga y a los pocos días se volvió a dañar claro, se vuelve a ir el gas ok entonces lo que nosotros tenemos que hacer porque veo que tiene válvula de servicio ok aquí podemos ver que tenemos el filtro casi no se aprecia voy a ver como iluminar para seguir grabando ok, ahora si ya tengo una lamparita como pueden ver vemos el filtro la válvula de servicio que que le soldaron y el ventilador que está girando porque está conectado y el condensador que está todo sucio ok bueno, esta falla es muy sencilla aquí en esto este refri tenemos que cancelar un tubo interno de este modelo hay que cancelar acá como pueden ver tenemos un pedacito de cobre y luego tubo de metal ok, hay que cortarlo y muy fácil soldar un pedazo de tubo que venga físico y lo vamos a soldar al filtro igual aquí vamos a cortar el tubo de metal que es interno prácticamente lo que hace este tubo es interno y salir en este lado pero internamente donde va ese tubo ahí es donde tenemos la fuga ya que el tubo es de metal y por la condensación la humedad se pica y es donde empieza a salir todo el gas ok, entonces este tubo que va interno lo vamos a cancelar esta es una falla muy común en esos reflex pero con el simple hecho de cancelar este pedazo interno vamos a resolver eso y ya no vamos a tener más problemas ok entonces lo que vamos a hacer es cortar cortar ponerles un tubo físico soldarlo y ponerle gas ok vamos a soldar primero el tubo ok amigos aquí ya corté lo que es el tubo del filtro como pueden ver aquí estaba lo cortamos al igual que el tubo que sale de la condensadora y lo que vamos a hacer ahora es poner un tubo físico como les había comentado prácticamente así para que nosotros lo podamos ocultar aquí ok ahora lo vamos a soldar así como estaba reemplazando el tubo interno que es el que está picado en estos momentos estoy pausando el video ya que lo estoy grabando al mismo tiempo que lo estoy haciendo pero seguiré explicándoles para que ustedes puedan entender cuál es la idea ok amigos aquí nosotros ya soldamos el tubo que les comenté claro que es un tubo de cobre para que no tengamos fuga no hay que soldar un tubo de metal tiene que ser de cobre y ya lo tenemos que acomodar en su lugar una vez que ya acomodemos el tubo ya no vamos a tener fuga le tenemos que hacer un vacío claro el procedimiento correcto para hacerle la carga de gas ahora simplemente nos queda hacerle un vacío y hacer la carga de gas vamos a conectar y vamos a hacer la carga de gas en este caso les repito estoy pausando el video para poder ir reparándolo pero les voy a ir explicando ok ya el procedimiento de la soldadura y lo que es la carga de gas cuántas libras lleva todo eso ya lo tenemos visto en otros videos espero que les guste espero que los puedan revisar pero de todos modos en este caso vamos a terminar la reparación para poder probar el equipo ok pero lo principal que es la falla de la fuga interna ya sabemos cómo repararla si tenemos una fuga en este modelo es totalmente seguro que la fuga sea interna ya que ese tubo es de metal ok y la vamos a eliminar de una vez cambiándole lo que es el tubo de metal por el de cobre ok vamos a seguir haciendo la carga de gas hacerle vacío para hacer carga de gas ok amigos aquí como pueden ver nosotros ya soldamos el tubo ya se le hizo vacío al equipo ya se acomodó el tubo en su lugar como pueden ver no perjudica en nada ok simplemente es acomodarlo y este hacerle el vacío ya que le hayan hecho un vacío hay que ponerle la carga de gas ok acuérdense que una vez que hagamos esto lo más recomendable es que lo dejemos trabajando con 10 libras de presión ya funcionando tiene que tener 10 libras ok lo podemos dejar con 5 libras trabajaría más suave pero como eliminamos condensación es preferible que tenga 10 libras en funcionamiento una vez que hagamos esta modificación ok les repito esta es una de las dos fallas comunes del refrigerador duplex marca General Electric la primera es la fuga de gas que es la que estamos reparando en esta ocasión y la segunda es que la tarjeta esté dañada el equipo no encienda más que la luz interna no prenda nada del tablero entonces tendríamos que destapar aquí para ver la tarjeta y poder repararla ok vamos a procedir ahorita a hacerle la carga de gas acuérdense que tiene que tener 10 libras en funcionamiento ok ya le estamos haciendo la carga de gas y ya que tiene un poco de gas el equipo enseguida se escucha la diferencia del sonido del motor y por lógico vamos a empezar a sentir que ya empieza a condensar ya que tiene gas ok amigos espero que les guste este video antes que nada quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito a mi canal y si les gusta este video que se suscriban si les gustó denle like si tienen alguna duda pueden dejarme sus comentarios trataré de contestarle lo más pronto posible en este video no pude especificar tanto lo que es la reparación pero espero que les ayude a diagnosticar la falla de su refri ok si tienen alguna duda pueden dejar sus comentarios y trataré de contestarle lo más pronto posible la última recomendación es acordarles que dejen funcionando su equipo si ustedes mismos hacen su carga en 10 libras y con eso ya no van a tener ningún problema espero que les haya gustado espero que les sirva gracias gracias